Adán Augusto, ahora secretario de Gobernación, se suma a esta lista de los sucesores posibles para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto después de varios comentarios que pusieron ahí muy caliente el problema en redes sociales y es que muchas personas ya están adelantando lo que podría suceder, pero esto pues no es nada fuera de lo ordinario, no es nada fuera de lo común y mucho menos es algo descabellado porque sabemos que Adán Augusto desde el momento en el que llegó ha demostrado pues ser un muy buen elemento estar también muy de acuerdo con el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel, además de ser pues un personaje que ha aportado a esta transformación o incluso Adán Augusto antes de ser secretario de Gobernación ya tenía muy buena relación con el presidente Andrés Manuel y que esto, esta invitación que se le hace precisamente para pertenecer al gabinete también fue una situación muy criticada pero que hoy los resultados de Adán Augusto han sido los mejores porque sabemos que además pues le ha encomendado tareas que le tocaban a Alejandro Gertz Manero y que también ahí había unas malas lenguas que lo posicionaban a él en la lista para ser el siguiente presidente porque después de ciertas salidas por parte del gabinete de la 4T este tema se vuelve cada vez más y más y más complejo y viendo aún que pues la oposición, los del PAN, los del PRI, los del PRD van a llegar con más candidatos encarcelados que en la boleta entonces este tema de las elecciones tanto para 2022 con estas seis gubernaturas como para 2024 esta presidencia van a estar de locos pero aquí vamos a ver por qué es que ahora se empieza con estas suposiciones acerca de las aspiraciones políticas de Adán Augusto y cómo es que podría también ocupar un lugar y desbancar algunos otros recordaremos que algunos de los que están pues ahí en la lista los nominados son Claudia Sheinbaum y el canciller Marcelo Ebrard sabemos que ellos dos son las piezas que han estado desde el inicio con el presidente Andrés Manuel con este proyecto de nación pero ahora viene Patricia Armendariz diputada y pone un tuit que pues obviamente es causa revuelo ahí en las redes sociales y es el siguiente presente y futuro será y es una fotito en donde aparece el secretario de gobernación Adán Augusto y del otro lado tenemos al presidente Andrés Manuel López Obrador y aquí Alfredo Jalife también nos regala pues un poquito de este análisis y aquí dice un interesante tuit de esta diputada Patricia Armendariz y dice esta mujer es muy buena observadora habrá algo que Alfredo Jalife no nos ha estado contando habrá algo que este hombre que ha dado pues tan buenos análisis se esté reservando la verdad es que este tema si puso de cabeza las redes sociales además de también algunos medios porque ustedes saben que esta carrera inició desde estas pasadas elecciones el 6 de junio y que ahora se trata de ver quién llega con mejor posición a 2024 pero Adán Augusto se ha buscado su camino hemos visto cómo ha hecho de todo para poder demostrar que tiene la capacidad de permanecer al frente de esta institución teniendo anteriormente a una figura como era Olga Sánchez Cordero y que pues para muchos no era una persona que tenía pues estas capacidades no vimos que Olga Sánchez pues tuvo ahí como que dos tres tropezones y que esto pues no le pareció ni a la militancia ni a muchos de los mexicanos por lo tanto este cambio de Adán Augusto pues también fue un tema bastante controversial bastante polémico y del cual se platicó en su momento aún con ese cambio ya Olga Sánchez Cordero había dicho que ella no iba a buscar ninguna posición posterior después de la Secretaría de Gobernación y ella dijo miren yo ya pude estar pude aprovechar mi oportunidad en estos tres poderes entonces pues yo con esto quedo satisfecha y me retiro del actuar político no estas fueron las palabras de Olga Sánchez después se regresa al Senado y es cuando entra Adán Augusto que es el momento en el que entra recordemos se le dan algunas de las investigaciones incluso se le da un foro en el cual debía participar Hertz Manero y que esto pues obviamente pasó a manos de Adán Augusto este tema también fue bastante bastante polémico y ahora es Adán quien está encargándose del tema de los diálogos con los diputados así como también de todas las cuestiones que tienen que ver con cada uno de los estados y que pues no se vio en pues esta pasada administración que estuvo a cargo de Olga Sánchez Cordero porque los temas pues de interés por así decirlo fueron distintos no aquí vemos cómo ofrece Adán Augusto un diálogo permanente a diputados para fortalecer Tabasco aquí vemos cómo pues es uno de los estados que más en ayuda ha necesitado en estos últimos años y pues que había sido uno de los estados que se habían dejado de lado en anteriores administraciones aquí nos dicen que al escuchar los posicionamientos de estos legisladores sobre su primer informe de gobierno este mandatario les propuso continuar un diálogo abierto y respetuoso para transparentar recursos públicos e informar sobre el estado de la administración y hicimos un diálogo institucional con respeto a nuestras diferencias y permanente esto es no importa el color no importa el sabor no importa con quién vienes sino que hay que trabajar para llegar a una unidad que es la manera en la que van a sacar adelante tanto a los estados por individual como a todo el país esto se suma también al proyecto de nación de el presidente y es que este ejercicio se había vuelto inédito cuando lo propuso Adán Augusto porque regularmente únicamente las bancadas pues veían por su propio beneficio y se olvidaban de la colectividad por lo que Adán Augusto dice aquí vamos a trabajar todos parejos aquí nada yo te reconozco tal yo te reconozco tal somos diputados y lo que tenemos que hacer es legislar para el bien colectivo no sin importar quiénes son ustedes y que incluso también habla de temas muy controversiales como lo fue este presupuesto del INE que ustedes recordarán ya les contaba yo en el canal de Samara David cómo es que Lorenzo Córdoba pues quería hacer más grande este presupuesto y que al contrario de esto le dicen oye pues qué te pasa o sea si ya desaparecieron varios partidos y ya no tienes que pagar ciertas cosas el INE tiene un colchoncito entonces de ahí es donde vas a sacar el dinero porque además Lorenzo Córdoba pues todavía se puso en su plan de que no estaba seguro de que se pudiese llevar a cabo este ejercicio de la revocación de mandato precisamente por la falta de recursos eso es lo que argumentaba y esto fue lo que le contestó a Adán Augusto está en riesgo el ejercicio de la consulta y de acuerdo al dictamen que ayer se votó en la cámara de diputados tiene fondos en unos fideicomisos ahí está no le dice oye pero es que si tú tienes los fondos si tienes el fideicomiso si tienes como que todo lo que va a restar de lo que ya no vas a repartir porque recordemos que por lo menos en 15 entidades el PRD ya no tuvo este registro el PAN está a nada de perderlo y también en varios lugares el PRI se vio muy afectado con únicamente una participación del 8 por ciento entonces pues este dinero que no se le va a repartir a esos partidos a esos personajes pues debería de quedar para las cuestiones como esta consulta popular que saben sabemos no les conviene han hecho de todo para trazarla pero que aquí viene también otra diputada y que le dice también a todos los mexicanos que aquí está esta fotito tan impactante con el presidente y que también ha sido una de las diputadas federales que ha pues apoyado esta entrada de Adán Augusto como secretario de gobernación además de las tareas que se le han asignado y es que no está tan fuera de lugar no está tan descabellado el pensar que Adán Augusto podría ser el sucesor de el presidente Andrés Manuel debido a que uno de los presidenciables pues acaba de salir en un escándalo y justamente fue Santiago Nieto a quien por cierto está este nuevo nombramiento del titular de la UIF se le dio a Adán Augusto se le determinó se le dio esa facultad pues ahora es cuando va a cobrar los frutos de estas pues de estas alianzas que ha estado haciendo y que podrían ser quienes lo apoyen dentro de el partido dentro de Morena dentro también de esta estructura política del presidente Andrés Manuel para llegar a la sucesión aquí estamos viendo cómo es que estuvieron juntos en este nombramiento después del escándalo de la boda con Carla Humphrey y que la UIF pues obviamente también es un organismo que se veía como uno de los pilares más fuertes de la cuarta transformación y que a la llegada de Adán Augusto pues también se le pasan varias de estas responsabilidades no otra de las que se veían presidenciables según pues estas encuestas que se hacían con tanto los simpatizantes de Morena como con los demás ciudadanos y era Olga Sánchez Cordero quien sabemos abandona esta secretaría de gobernación para irse al Senado y que esto pues obviamente fue de la mano con la declaración que ya les platicaba que es donde nos dice que ella no tiene ningún interés en continuar como actora política que ella simplemente va a terminar su gestión que ella va a realizar lo que esté en sus manos para poder pues ser una buena legisladora ya hablábamos también del tema entre Olga Sánchez Cordero y Ricardo Monreal que este tema también se los dejo en el canal de Samara David y esto pues obviamente elimina a dos de los posibles no Santiago Neto era la carta más fuerte después de él venía Marcelo Obrard después de él estaba Olga Sánchez y luego venía Claudia Sheinbaum así que ustedes cuéntenme quién creen que va a ser al final el que va a ir a representar en 2024 a el partido actual a la actual administración quién va a ser el que suceda al presidente Andrés Manuel le ven alguna posibilidad a Don Augusto con el trabajo que ha venido a realizar en estos últimos meses de crecer lo suficiente para poder llegar a ser candidato yo aquí encantada de escucharlos no se olviden que también nos vemos en todas mis redes sociales y por supuesto en el próximo vídeo y